Ahora sí salvadoreños vamos juntos a ganar, arriba con la selección. Bueno, ¿de qué vamos a conversar? Se preguntará alguien. ¿Ya tienen la nómina? No, todavía no. Señor Carribe, perdón, el señor de los Cobos todavía no la ha elaborado, así es que no la tenemos todavía, pero seguramente mañana, ¿verdad? Pero bueno, no es eso. Mañana a las 5 cuando se van a la noche. Mañana a las 5, cabal, correcto. Después de que cerró el gráfico, ahí la tiran. Bueno, la cosa es esta. Darwin Serén brindó una entrevista a nuestros colegas Mónica y Walter de Pase Filtrado, amigos, aliados, socios, grandes panas de este programa y del gráfico a quienes les enviamos un saludo, luego del partido que el Houston Dynamo disputó y perdió contra el LAFC. Y pues Darwin habló de todo porque las preguntas giraron alrededor de selección, Fito Zelaya, de los Cobos, de todo un poco. Así es que vamos a ir desmenuzando algunas de las declaraciones más interesantes de Darwin a nuestros colegas Mónica y Walter de Pase Filtrado. Arranquemos. Por momentos creo que uno puede ver fácil un partido en el papel por el rival que tienes enfrente, pero también hay que pensar que ellos también vienen trabajando y vienen mejorando cada vez y haciendo las cosas diferentes. Creo que estamos en un momento donde tenemos que estar más unidos que nunca si queremos lograr la hexagonal. Creo que hay un grupo que sí lo puede conseguir, pero sinceramente creo que hace falta pequeños detalles para complementar eso, tales como un buen lugar de entrenamiento, buenas concentraciones, que son cosas principales que siento yo que ayudaría muchísimo a la selección. El campo donde entrenamos, creo que la verdad, la pena entrenar. Tenemos que estar conscientes de que si queremos jugar a un alto rendimiento como lo requiere la competencia, tenemos que prepararnos al 100% y más. Y creo que llegar al campo de entrenamiento donde nosotros entrenamos, hasta da miedo a entrenar, lesionarse. Son cosas básicas que te ayudan muchísimo como jugador a hacer las cosas bien, a trabajar diferente, con más ritmo, con más intensidad. Pero son pequeños detalles que debemos mejorar si queremos mejorar todo. Creo que en la medida que todo el grupo entienda lo que el profesor quiere, al 100% creo que vamos a estar bien. A lo mejor puedes ver que es un aspecto defensivo, pero creo que ha dado resultado en la mayoría de partidos que el profe ha tenido y eso le da como la pauta para seguir con el mismo estilo. Pero creo que lo más importante ahora es que todos nos enchufemos al 100% en la medida que él quiere, ejecutarla de la mejor manera, que es lo más importante. Y al final creo que no va a ser una selección que se vea tan defensiva si lo hacemos todos al nivel que el profe lo requiere. No respetamos un proceso a largo plazo, simplemente queremos resultados a corto plazo sin tener todas las herramientas para lograr los objetivos y cumplirlos. Es algo que ya viene prácticamente calcado en nuestro país, en nuestra selección, en nuestro fútbol. No es un momento para pensar en voy a quitar al entrenador por lo que está pasando, es un momento para dar las herramientas que necesita el equipo para poder cumplir los objetivos. Pero si no lo hacemos, creo que caemos en el mismo error de siempre. Sacarse de un proceso, venir con una idea de un entrenador, entrar a otra, a lo mejor vienen otros compañeros, se van unos compañeros, vienen otros. O sea, es, como te digo, es un cambio que marca diferencia y que, bueno, al final de todo viene a afectar y no viene a beneficiar a nadie. Si hubieron diferencias entre algunos jugadores con Rodolfo, creo que es un tema, ¿no?, que se tuvo que hablar y aclarar, ¿no? Pero no es en ningún momento que el grupo no haya aceptado la llegada de él. Son rumores, ¿no?, que a veces la prensa genera para hacer noticias. Independientemente de quién esté en la selección, creo que cada quien tiene que hacer su trabajo. Independientemente seas amigo de él o no seas amigo de él, están vistiendo la misma camiseta, tienen que pelear por el mismo objetivo. Yo vi al grupo unido en todo momento, vi al grupo que siempre estuvo tranquilo. En ningún momento vi un jugador que estuviera hablando a la espalda de otro, incómodo por la llegada de él. Y creo que lo más importante es que, pues, él ha entendido, ¿no?, que tiene una oportunidad de oro. Y a lo mejor un poco de presión porque mucha gente lo aprueba y mucha gente no. Pero, bueno, es una oportunidad muy valiosa para él para reivindicarse, no solo con los jugadores, sino que con toda la afición, que es la que, pues, más que todo siempre está señalándote las cosas buenas y las cosas malas que tú haces. Es un poco entendible, ¿no? Creo que el hecho de viajar tantas horas para llegar y vestir los colores de la selección, creo que tiene que tener uno, la verdad, ese sentimiento único por la selección para hacerlo y él lo está haciendo. Y el hecho de llegar a la selección y no tener los minutos esperados, creo que cualquiera lo puede incomodar. Más cuando él viene siendo el habitual en el once del profe, tenía sus propios objetivos que lograr en su equipo y, bueno, era entendible, ¿no?, de que buscara lo mejor para él, para su futuro y para su familia. Bueno, gracias a nuestro colega de Pase Filtrado. Un abrazo a Mónica Walter. Dijo muchas cosas Darwin, algunas creo que las dijo conscientemente y otras, pues, creo que se le cayeron ahí un par también que son reveladoras. Pero bien firme. Pero muy firme. Primero, habla de las condiciones de trabajo, creo que eso es importante. La última vez que un seleccionado criticó las condiciones del trabajo, se llevaron un equipo B a la Azteca y tuvieron que salir a pedirle perdón públicamente a los federativos para poder regresar a la selección. Hace unos días hablamos con Lisandro Paul en el programa de radio y él nos decía que algunos jugadores le han dicho que no, que siquiera cuando iban entrando al comedor ya el olor de la comida ya los desanimaban. Hasta el olor de la comida los desanimaban, entre otras cosas. Bueno, pues ahora es el capitán de la selección quien dice el lugar donde entrenamos hay que mejorarlo, hay que aspirar a cosas mejores. Yo creo que los que quieren ir al hexagonal, que son los señores de la Federación de Fútbol, bueno, denle unas herramientas que estén acordes a la expectativa a los jugadores. Yo creo que suficiente plata da FIFA como para invertir en un buen campo de entrenamiento. Más de un millón de dólares al año. Más de un millón y medio, si no me equivoco. Un millón doscientos cincuenta mil. También me llamó la atención que dijo, no vamos a echar al técnico, no tenemos por qué estar hablando de echar al técnico y cambiar otra vez y que vuelvan a otro plantel y que empiece a aprender otra idea. Cada inicio de proceso es un desgaste y creo que Darwin no pasó por alto el hecho de que se dijo de parte de la Federación que si el profesor de los Cobos no clasificaba el hexagonal ahí terminaba su etapa. Ahora, habla de Nelson Bonilla y ahí es donde me parece a mí que él agrega un ingrediente que no estaba en la sopa, aunque todos lo asumimos. Es porque cuando le preguntan a nuestros colegas sobre Nelson, él dice que ningún jugador podría tomarse con tranquilidad al viajar tanto para ver pocos minutos. Eso no lo había dicho nadie, creo. Jugador por lo menos, ¿no? Yo creo que es importante que lo diga Darwin. Sí, y tienes a cierto punto razón. Es decir, venía siendo el habitual con un largo viaje y no de los minutos que deseas. El interés de Nelson ahora es por el equipo y es respetable la decisión que toma. ¿Recuerdas alguna vez Oliver Kahn dijo que a él tampoco le gustaba estar en el banquillo? Que a los que le gusta estar en el banquillo mejor que no juegue en fútbol porque a nadie le gusta estar ahí sentado. ¿Representa un poco lo de Nelson? No, eso no es nuevo para mí. Tampoco yo creo que debería ser un drama demasiado grande. Pedro también lo dijo alguna vez, que si me van a seguir llamando para hacer grupo, mejor ya no me llamen. Por ejemplo, la selección española. Pero me parece que eso se da en cualquier equipo de fútbol, en cualquier selección. Es aceptable. Sí, claro. Es respetable para cada jugador. El tema, yo creo que ahí sí se ha saltado, se saltó varias jerarquías de los juegos a la hora de, o no sé quién, a la hora de poner a Fito Celaya como titular así por encima de Nelson Bonilla y todavía no hemos visto todos los efectos colaterales que puede haber tenido esa decisión además. Aunque Darwin mantiene la línea de sus colegas cuando sostiene que, cuando dice que el grupo no tiene división, que es granítico y tal, bueno, sabemos que ese es el discurso oficial de los jugadores. Pero en algún momento dice que Rodolfo también tiene que entender que esta es una oportunidad para reivindicarse, no solo con los jugadores, sino con la gente que lo critica. Yo creo que esas palabras le salen a Darwin, le salen espontáneamente. Está diciendo mucho en esa frase, pero le sale de modo espontáneo. Y qué bueno que también los jugadores, yo entiendo que deban plegarse al discurso que el mismo grupo probablemente ha suscrito, pero de vez en cuando está de más que se suelten un par de verdades. Así que a mí me gustó mucho la entrevista, me gustó bastante la declaración de Darwin y creo que además la dicen en el tono apropiado, no es un tono incendiario, simplemente pidiendo un poco más de estatus para el trabajo de la selección. Es más fácil hablar de fuera también, pareciera que los jugadores suelen soltarse más, como lo hemos dicho varias veces, están lejos del castigo del directivo, digamos, allá en la MLS. Y del grupo además también, estás lejos del grupo que tenés que ver fin de semana, fin de semana o entre semana. Ahora, están a punto de venir, ¿no? Hay un microciclo este lunes y luego la semana siguiente tendríamos que conocer la nómina para el viaje al Caribe el 5 de octubre, ¿no? Viernes 5 de octubre, es decir, ya dentro de ocho días. Sí, señor. Próxima semana. Y ya luego a hacer grupo y Monserrat y Santa Lucía. Lindo itinerario, linda organización que va a tener que hacer la federación. ¿Qué le han dicho a sus fuentes? ¿De qué? Sobre los ánimos del grupo. No, yo... ¿Todo bien? Sí, reivindico lo que dije, reafirmo lo que dije hace algunas semanas, que el grupo no tuvo ninguna diferencia, ningún problema en Dominicana. Que sí, que sí, es cierto que se pidió más intensidad entre ellos, porque allá al vestuario le dijeron, estamos bien, y no, no estaba nada bien el equipo. Pero el grupo está bien. ¿Quién les dijo estamos bien? ¿El técnico? Sí, señor. Correcto, es lo mismo que me han contado por ahí. Bueno, pues nada, esperar la convocatoria de mañana. Sin jugadores de alianza y sin legionarios, es decir... Santa Tecla, Águila y algunos más. ¿Verdad? ¿Cuántos jugadores de una convocatoria sí podrían hacer el viaje? ¿Cuántos de alianza se parece a ti que son inamovibles en la convocatoria? Inamovibles por el... Yo creo que nos influye un poco lo que pasó ahora en la noche. Bueno, tiene que influir, por supuesto. Narciso, Monterrosa, Mancía, Jiménez... Jiménez no puede. Ah, sí, Jiménez no puede. Serén. Cuatro. Con cuatro. Cuatro jugadores. Y legionarios... Ahí la cabrita por tío que estaba jugando por izquierda. La cabrita no puedes no llevarlo. Sobre todo luego de la expulsión de Pineda. Ustedes son, ¿qué? Cinco jugadores. Sí. Y legionarios que son titulares sí o sí, ¿cuántos son? No, no hay ningún titular legionario. ¿Darwin? Pero no fue titular. En el primer partido nada más. Pero recordando que además, sí, y además recordando que vamos a jugar de visita y que al técnico le gusta de visita jugar de otro modo. Bueno, Darwin. Digamos que Darwin seis. Y Fito, que fue titular en los dos partidos. Siete. Entonces realmente hay espacio para que otros seis jugadores puedan ver minutos entre los dos partidos. ¿Para qué vas a convocar 20 tipos? Para que estén tres días la otra semana, si esos 20 son los seis, probablemente puedan ver minutos. Eso es lo que a mí no me termina de quedar claro. ¿Qué utilidad tiene? Pero bueno, ya lo sabremos. Al ver la convocatoria mañana, todos vamos a saber cuáles viajan, cuáles no viajan. Y de los que viajan, cuáles van a haber minutos y cuáles no. Sí, y contando a Denis Pineda y todos los demás que son suplentes fijos, es probable que de los que busquen este próximo semana no vaya ninguno. Son los del Águila y de Santa Tecla y ya, nada más. Bueno, quizás y busca a un lateral izquierdo en este microciclo. Sin Barahona y sin Jonathan Jiménez. ¿Se llamaría con Larín sin Barahona? Digo, porque no la he estado llamando. ¿Por qué decís que Barahona no? No, porque no la he estado llamando. Pues ya sabes cuál fue el pecado capital que cometió ese jugador para ella nunca estar en la... Todavía no lo sé. Pero lo voy a averiguar para la próxima semana. Y es de los que más juega, fíjate, de los que está en Estados Unidos. Sí, es de los que más juega, sí, señor. Este es tu lado, es cierto. Sí, voy a averiguarse. El pecado de Juan, el nombre de un libro imperdible firmado por Carlos de los Cobos, el único que lo puede escribir, solo él sabe cuál fue el pecado de Juan. Bueno, ¿qué hizo? Hasta el momento. Vamos a averiguar. Eduardo López lo sabrá la próxima semana. Hasta luego con más en el Gráfico TV.